Tiempo condicional, verbos terminados en ARR, video número 17. Empezamos con el verbo soltar, to loosen or to release. Yo soltaría, tú soltarías, él, ella, usted soltaría. Nosotros, nosotras soltaríamos. Vosotros, vosotras soltaríais. Ellos, ellas, ustedes soltarían. La niña soltaría las aves de la jaula. Avergonzar, to shame. Yo avergonzaría, tú avergonzarías, él, ella, usted avergonzaría. Nosotros, nosotras avergonzaríamos. Vosotros, vosotras avergonzaríais. Ellos, ellas, ustedes avergonzarían. Luis, con su mal comportamiento, avergonzaría mucho a sus padres. Costar, to cost. Yo costaría, yo costaría, tú costarías, él, ella, usted costaría. Nosotros, nosotras costaríamos. Vosotros, vosotras costaríais. Ellos, ellas, ustedes costarían. Ellas costarían mucho dinero como cantantes. Confiar, to trust. Confiar, to trust. Confiar, yo confiaría. Tú confiarías. Él, ella, usted confiaría. Nosotros, nosotras confiaríamos. Vosotros, vosotras confiaríais. Ellos, ellas, ustedes confiarían. Nancy confiaría mucho en un perro guía. Variar, to alter. Yo variaría. Yo variaría. Tú variarías. Él, ella, usted variaría. Nosotros, nosotras variaríamos. Vosotros, vosotras variaríais. Ellos, ellas, ustedes variarían. Nosotros nunca variarían. Nosotros nunca variarían. Nosotros nunca variaríamos la receta de la abuela. Descontinuar. Descontinuar. To discontinue. Yo descontinuaría. Tú descontinuarías. Él, ella, usted descontinuaría. Nosotros, nosotras descontinuaríamos. Vosotros, vosotras descontinuaríais. Ellos, ellas, ustedes descontinuarían. Mi jefe descontinuarían. Mi jefe descontinuaría esa blusa de la producción. Evacuar. To evacuate. Yo evacuaría. Tú evacuarías. Él, ella, usted evacuaría. Nosotros, nosotras evacuaríamos. Vosotros, vosotras evacuaríais. Ellos, ellas, ustedes evacuarían. Todos evacuarían el edificio rápidamente. Apostar. Apostar. To bet. Yo apostaría. Tú apostarías. Él, ella, usted apostaría. Nosotros, nosotras apostaríamos. Vosotros, vosotras apostaríais. Ellos, ellas, ustedes apostarían. Yo nunca apostaría en las carreras de caballo. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien, amigos. Este es el final de nuestro video del tiempo condicional. Haciendo énfasis en los verbos terminados en ARR video número 17. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video o una próxima clase. Hasta la vista, amigos.